Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Doctor Jorge Ayala, muy buenos días. Un importante día en este caso, la conmemoración del Día Mundial de Transplante. ¿Cómo estamos aquí en estadística, si se quiere, aquí en el departamento, a nivel nacional? ¿Qué podemos mencionar de esta importante fecha? Muy buenos días, Lucas, Cristian, toda la audiencia de TAPOA Noticias. Hoy es un día importante, trascendental dentro de lo que es la medicina. Porque se recuerda el día de ablación y de trasplante, que es ni más ni menos que prolongar la vida en otras personas. Es un gesto de amor, es un gesto de compromiso muy grande que uno asume en un momento de su vida o que otros asumen en un momento difícil de duelo para que eso, que todavía puede ser útil, necesario, importante en otra persona para mantenerle con vida o para mejorar su calidad de vida pueda extenderse en varias personas, incluso a partir de un solo cuerpo donante. En lo que son estadísticas, creo que estamos mejorando con respecto a años anteriores. Acá, sobre todo, nosotros tenemos que trabajar en lo que es educación, conciencia y responsabilidad. Porque hay que asumir todo eso para poder estar en condiciones realmente de que nosotros, cuando ya no podamos decidir, hayamos dejado de forma clara y explícita cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra decisión de donar órganos de nuestro cuerpo que puedan ser útiles todavía en otras personas. En ese sentido, creo que estamos aumentando porque se está aumentando la cantidad de personas que se anotan como donantes, por más que sea por ley innecesario, porque hay que saber que por ley todos somos donantes, a no ser que expresemos lo contrario. Pero es un gesto que nos ayuda a aumentar el compromiso y a expandir la idea de que debemos realmente ser esos donantes haciendo esas inscripciones, ese compromiso también por escrito. Hay más personas que realmente en la práctica están aceptando la donación, porque hay que saber que se hace una procuración finalmente, por más que uno sea donante. Y eso la familia también tiene que estar de acuerdo. Y allí se están concretando realmente las donaciones. El día de ayer nomás estuvo haciendo una importante jornada de ablación y de trasplante que vamos a ver finalmente a cuántas personas terminan beneficiando, probablemente sean cinco, un caso muy importante, hay que saber que hay que haber lo que es compatibilidad. Y en cuanto a lo que somos aquí a nivel local, encarnación Itapúa, nosotros venimos trabajando hace dos años aproximadamente de cerca con el doctor Espinosa, que es director del INAT, para hacer de encarnación un centro de trasplante también. Se está trabajando mucho en lo que es, en primer lugar, concientización. Estamos haciendo reuniones importantes de alta gerencia con todos los directivos y otras instituciones que hacen al quehacer diario ciudadano y departamental involucrar a todas las entidades que son necesarias para lo que es trasplante y donación. Estuvimos haciendo una jornada aquí cuando vino el presidente de la República donde se tratan de tomar muestras para hacer bancos también de donantes y finalmente estamos haciendo un trabajo interno dentro del hospital para ajustar nuestros protocolos. Una vez que nosotros tenemos ajustado eso, se hace la procuración y apuntamos que en algún momento, por qué no este año o el año que viene, podamos empezar a hacer realmente la ablación, que es retirar los órganos para un futuro donante o incluso hacer ambos procedimientos, que es la ablación y el trasplante. En el Gran Hospital del Sur se está proyectando un quirófano para trasplante. En principio se habla de trasplante renal, pero por qué no hablamos de otro tipo de trasplante también. Queremos dejar instalada la idea de que es posible, por más que es un esfuerzo muy grande lo que se hace para empezar, pero hay un gran compromiso de muchos compañeros aquí para que eso en algún momento a corto plazo pueda ser factible y recordar que ese gesto realmente continúa la vida en varias personas.